Apoyar la desinstitucionalización, es decir, intentar que no sea la institucionalización la forma de cuidado de nuestros mayores. Podríamos haber puesto los ingresos sin el gasto, pero hubiera resultado algo raro presupuestariamente hablando, porque hubiera descuadrado ingresos y gastos. ¿Me estoy explicando? Es que, claro, yo no sé explicarlo mejor. Cuando tú aceptas un impuesto, es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanola. No te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora? Eso es. Entonces, cuando nosotros creemos el decreto de Ucrania, financiaremos y entrarán en vigor a la vez, es un problema de tiempo, van a entrar a la vez. Porque el decreto ley entrará a la vez que termina el 31 de diciembre. Las medidas que se aprueben tendrán en vigor el 1 de enero. Entrarán a la vez. Y, por tanto, su recaudación ya permite decir que va a financiar lo que sea, el incremento del ingreso mínimo vital, el bono social, lo que nosotros entendamos que tiene que acompañar las medidas de Ucrania. El impuesto a la energética y a la banca, aunque nos ayuda, no tiene afectado sus ingresos. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos momentos, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Lo que ustedes acaban de ver no es un chiste malo, no es el señor Mota haciendo una parodia, sino es a la ministra de Hacienda del gobierno de España hablando. Amigos, este es el nivel de una tipa que arruinó la sanidad en Andalucía, que formaba parte de ese gobierno de los seres y que ahora, lógicamente, con esos conocimientos y esos alardes de sabiduría, pues, lógicamente, va a arruinar nuestro país y no ya está arruinado. La verdad que hoy es un día muy importante, un día donde la sociedad española ha dicho basta a tanta infamia, a tanto insulto, a tanta mentira del gobierno de España. Miles, más prácticamente un millón de personas han salido a la calle a decir a Sánchez que se vaya, que deje su gobierno, que abandone la Moncloa, que basta ya de traiciones. El pueblo español se empieza a movilizar porque está viendo las orejas al lobo y está viendo, amigos, que Sánchez está preparando el camino para un estado bolivariano y para esos refendios independentistas de sus socios. Y, sobre todo, lo que se está viendo es que la nación y la libertad en España está en peligro. Hoy también tendremos que hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar del Conde Pumpido. Atención al señor Conde Pumpido, a don Cándido, que ha salido una carta y una noticia que le relacionaba todo esto presuntamente con un soborno en el cual había recibido dinero para que Felipe González no hubiera declarado por el caso Gal en el Tribunal Supremo en el año 96. Lo vamos a ver. También vemos las exclusivas de nuestros compañeros de DATV, los cuales hablaron con Conde Pumpido. Hablaremos, hablaremos y mucho de lo que ha sucedido esta semana con el Partido Popular, con Vox y con el Partido Socialista. Yo voy a decirle una frase clara. Lo que no entiendo es la que se ha montado en España porque simplemente digan que una mujer que quiere matar a un niño, que va a nacer, que por lo menos antes de que lo haga oiga el latido del corazón. No lo entiendo, no lo entiendo. Hemos dado por bueno que el aborto es un derecho, que matar a niños es un derecho, y eso parece ya que es una forma de atacar a las organizaciones políticas de la derecha. Y lo cierto es que la derecha se ha puesto de rodillas y encima peleadas entre ellos. Cuando simplemente decir a una mujer antes de abortar que sepa, perdidamente, que sepa lo que es, pues lógicamente, amigos, creo que es lo mínimo que se tendría que pedir en un Estado democrático y de derecho, como se supone que es el español. Hoy, amigos, vamos a hablarles también de ese foro de Davos, de ese foro de Davos donde Sánchez se reunió con todo ese mundo oscuro, con todos esos dominantes oscuros que tanto critica Sánchez. Pero, ¿qué es lo que hizo Sánchez? Después de estar con los poderosos, con aquellos que quieren gobernar el mundo, con esas élites que quieren imponer a la gente 2030, luego se fue a jugar a la petanca con unos ancianos, que al parecer, pues todos eran del Partido Socialista, claro. Si llega a estar con ancianos o con señores de la tercera edad de otros partidos que no estuviera todo controlado, pues Sánchez hubiera sufrido, como siempre, pitos y más pitos que es lo que no quiere ver. Pues si ustedes, amigos, están preparados, acompáñenme a esta gran rebelión. Y en esta rebelión, como siempre, van a estar los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará con nosotros Carlos Cuesta, que nos acompañará para hablarnos de ese plan de Sánchez para los referéndums nacionalistas. Como siempre, una semana más, estará nuestro querido José Antonio Vera. El profesor, el doctor Pablo Vittoria, junto a Teresa Gómez. Y también, cómo no, tendremos a nuestro querido Javier Ceriani, que nos va a hablar de esa exclusiva de Shakira. Y también nos va a estar con nosotros. No se pierdan a Javier Ceriani, porque tenemos una exclusiva de Shakira y Piqué, amigos, que ha salido totalmente desespercibida. Y que es muy interesante, que la daremos, la daremos al final del programa. Recordarles que nos pueden ver en Valencia, en Madrid, en redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Como siempre, desde aquí, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos sus guerreros. Ahí lo tienen ustedes sobrepresionado en Distrito TV, nos pueden ver. También nos pueden seguir por WhatsApp, mandándonos sus mensajes al teléfono de WhatsApp. Ahí tienen el teléfono al 669728673. Y si quieren información de la cadena, pues pongan el mensaje, quiero información, a ese mismo teléfono. También nos pueden seguir en www.patreon.com.distritotv, donde ustedes pueden tener información extraordinaria de la cadena y además pueden colaborar con nosotros. Decirles que ya no hay excusa para no ver Distrito TV. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, pues váyanse a la tienda y pongan Distrito TV y bájense la aplicación. Nos pueden ver 24 horas desde cualquier lugar del mundo. También nos pueden ver a través de los sistemas de las Smart TV. Tanto de Google TV, Android TV, LG, Sony, Panasonic, etc. Se van al Apple Smart TV Counter Store y se bajan la aplicación. Si ustedes no tienen un Smart TV, tienen una televisión normal, pues pueden comprarse un 5Tv Steve, que sea compatible tanto con Amazon, Xiaomi o con Google Chromecast. Y como siempre, para todos los amigos de los Estados Unidos de América, nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar, como siempre, viendo un poquito más, viendo un poquito más hasta qué punto la izquierda y Pedro Sánchez es capaz de llegar. Mientras se sacan violadores a la calle, mientras se hace homenaje a Etarras y se pervierte la educación de la infancia, el gobierno socialcomunista no hace nada. Eso no pasa nada. Que se esté dando un golpe de Estado, que los separatistas impongan la ley de terror en determinadas regiones de España, que se esté degenerando la educación, eso no importa. Ahora, que de alguna forma se intente preservar un derecho fundamental como es el de la vida y que se pongan medidas de sentido común. Si una persona va a abortar, por lo menos, por lo menos que oiga el latido de un niño. Porque es que aquí ya se ha puesto como si fuera algo normal, que el aborto como si fuera incluso un método anticonceptivo, amigos. Cuando yo creo que es un auténtico drama. Y si una persona, por ponerle el latido del corazón de su hijo, de su hijo, no de otro, sino de su hijo, pues a lo mejor cambia de opinión, pues yo creo que es una pequeña victoria a ese drama que es el aborto. Lo cierto es que España es un país donde no se ayuda a las mujeres para nada. En el caso de que tengan un embarazo no deseado. No hay medidas. Es verdad que la Comunidad de Madrid ha empezado a tomar esas medidas. Pero aquí no se habla de tomar medidas, de intentar hacer programas de vida pro vida. No. Aquí es la ley, la ley de la muerte. Y la ley de la muerte ya está implantada por activa y por pasiva. Y lo que vemos es como, a diferencia de lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Cataluña, que se pasa la ley por el arco de triunfo, pues Pedro Sánchez quiere aplicar el artículo 155 contra la Comunidad Autónoma de Castilla y León precisamente por esto. Y aquí vemos también el circo que han montado tanto el Partido Popular como vos. Es cierto que esto, amigos, ¿saben lo que se tiene que hacer? Se coge estos protocolos, que al final parece que no existen, pero en cualquier caso, si existiera, se coge, se aplica y punto. Y se deja de hacer tanto teatrillo barato que lo único que ha hecho es poner el foco donde no se debe. Porque el foco hay que ponerlo en el peligro que corre nuestra nación. Nuestra nación donde hoy hemos visto como la gente gritaba y gritaba con un grito de agonía contra Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, un tipo que está haciendo lo que está haciendo para, sobre todo, quedarse en el poder. Y ya prevé cosas tan importantes como un plan separatista. ¿Qué es lo que pretende Pedro Sánchez? Pues primero de todo lo que pretendía para pagar los cheques a los separatistas es tener a Conde Pumpido dentro del Tribunal Constitucional. Ya lo tiene. Ahora va a camuflar el referéndum separatista de una consulta no vinculante. Después de esto, ¿qué va a hacer? Pues hacer una reinterpretación o ampliación del Estatuto de Autonomía. Y lo va a hacer en dos puntos. Estirar el actual artículo 122 de ese Estatuto para introducir, que se puedan realizar consultas políticas no vinculantes. Y luego, tras reformar el Estatuto, pasarlo a la aprobación por medio de un referendo. ¿Qué es lo que dice la Constitución Española en su artículo 149.32? Pues dice que los referéndum son competencia exclusiva del Estado español. ¿Pero qué es lo que harán ellos? Pues por medio de esa reforma del Estatuto, que el Tribunal Constitucional, dominado por Cándido Pumpido, les dirá que es válida, luego harán una ley y nos meterán ese referéndum o esa consulta no vinculante con una especie de referéndum, que será el punto de salida para la independencia de Cataluña. ¿Qué le parece lo que tiene preparado Sánchez? Pues es así como lo tiene preparado Sánchez. Un Sánchez que ha metido a un señor como el Conde de... Pumpido, el señor Cándido, Conde Pumpido. Que madre mía, madre mía, ¿quién tenemos? Ah, el zorro cuidando a las gallinas. Atención, que este señor, este señor, pues según algunas informaciones, según Acodat, según Crónica Libre, según Edad TV, pues presuntamente habría sido sobornado en 1996 para dirigir su voto en el juicio de los GAL. Luego lo vamos a ir viendo, porque tenemos la carta incluso donde Conde Pumpido habla, le escribe al señor Felipe González diciendo que no solo hay que comprarle a él, sino a dos magistrados más. Atención a esto, que es todo un auténtico escándalo. España, España se revela, España sale a la calle. La gente sabe que queda poco tiempo. Mientras tanto, ¿qué recibimos de nuestros políticos? Pues, ¿están a la altura circunstancial? No, no. No se da cuenta el Partido Popular y vos que hay que dejar las diferencias a un lado y tienen que estar más unidos que nunca. Que cada uno haga campaña como quiera. Uno más a la derecha, otro más al centro. Pero ahora mismo no es cuestión de que pongamos encima de las mesas las diferencias de un partido u otro, sino de luchar todos juntos ante el enemigo común. Y el enemigo común es muy potente. El enemigo común está poniendo a la nación en una situación límite. Y yo, que siempre les hablo a ustedes de esos políticos de tercera, de esos políticos de chichinabo que tenemos, pues, oiga, que tengan un poco de mira, que tengan un poco de generosidad. Creo que por encima de los políticos y de los partidos políticos está nuestra nación. Y esa nación está en grave riesgo. Por lo tanto, señores del centro-derecha, de la derecha, como ustedes quieren que les llame, empiecen un poco a poner materia gris y menos teatrillos y enfrentamientos que solo beneficia al señor Sánchez. Un señor Sánchez que ya solo tiene dos palabras. Bolsonaro y ultraderecha. Ahora ya se han unido. Bolsonaro y ultraderecha están poniendo en peligro a los sistemas democráticos. Es lo que dice Sánchez. Un tipo que ha sido reprendido por la antigua embajadora de Hungría aquí en España y le ha dado un repaso sin precedente. Luego lo veremos el vídeo. Le ha dicho directamente a Europa que por qué Sánchez recibe tanto dinero de Europa. ¿Por qué Sánchez está recibiendo tanto dinero de Europa cuando Sánchez está destruyendo las instituciones por medio de partidos golpistas y partidos bolcheviques para destruir directamente la libertad en España? ¿Por qué Europa le da tanto dinero a Sánchez? Sin control. ¿Por qué le interesa tanto a Europa arruinar a los españoles? Se lo han preguntado ustedes. ¿Por qué Von Darlayer quiere tener a Europa, a España, totalmente condicionado, con una deuda desproporcionada que sabe que no se puede pagar? Ahora mismo España no puede tomar ni una decisión por sí misma porque en el momento que tomara cualquier decisión lógicamente el grifo estaría cortado. ¿Quién está detrás de esa mano que controla y hace que Sánchez arruine cada vez más nuestro país para que seamos todavía más títeres de esas élites? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer porque en un gobierno normal, en una situación normal, amigos, estamos hablando que Sánchez, que sale ahora con lo de la petanca, con esos ancianos de la petanca y les dice directamente que ha subido las pensiones, no ha subido nada las pensiones, señores. Si ha subido el IPC muchísimo más que las pensiones, si los precios que además está controlando la inflación, que no es la inflación real, está desbordada y viene aquí a hacerse la foto con los viejecitos y jugando a la petanca y diciendo que eso ha subido las pensiones mientras la derecha es muy mala y no ha subido. Pero si los precios hacen que cualquier subida haya sido diluida. Pero lo peor, Sánchez, es que desde que tú estás en el gobierno, una persona normal, una persona normal que cobrara pues 14.000 euros, ahora tú le has quitado el 17% por los impuestos que has subido. Por lo tanto, si de mi sueldo y de los pensionistas le has quitado el 17%, si además luego en impuestos, si además luego has cogido Sánchez y has, no has tomado medidas para controlar los precios y la inflación está desatada, quiere decir que en España se vive peor, muchísimo peor que antes que tú llegaras. Porque no solo tenemos los sueldos más pequeños por la subida de los impuestos sino por la inflación descontrolada y de medida que eres incapaz de controlar. Pero no es lo mismo, utiliza a cualquiera ¿para qué? Para hacerse la foto y pasar, como hemos dicho, con las élites globalistas a hacerse el chulito y luego decir que también está con los ancianos y los pensionistas. Pero no, Sánchez, ya no engañas a nadie y hoy millones de personas te lo han dicho en España. Basta ya, vete de la Moncloa y déjanos vivir en paz. Y recuerden que no les engañe el sátrapa de la Moncloa porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que contar hoy y vamos con el bombazo informativo. La noticia que dice así es cándido con depumpido denuncias archivadas y falsas cartas del nuevo presidente del Constitucional. Al parecer, según cuenta a CODAP, con depumpido, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, es sospechoso de corrupción. Tres magistrados del Tribunal Supremo se habían dejado de sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera de la causa Felipe González. Unas cartas recuperadas de un procedimiento judicial ya archivado podían descubrirlo y acreditarlo. A CODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, liderada por el juez decano de Talavera de Reina, Fernando Presencia, ha formulado denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra el actual magistrado del Tribunal Constitucional, cándido con depumpido por hechos ocurridos en el año 1996, cuando acababa de ser nombrado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La denuncia, presentada ante el máximo órgano del Gobierno de los jueces, hace alusión a una de las cartas nunca cuestionadas y recuperadas del expediente de un procedimiento judicial archivado hace más de 13 años. Las misivas podrían acreditar que tres magistrados del Tribunal Supremo se habían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera del procedimiento al que fuera entonces presidente del Gobierno de España, Felipe González Márquez. De acuerdo con un documento que se acompaña a la denuncia, Conde Pumpido habría dirigido en octubre de 1996 una carta al entonces presidente del Gobierno en la que a continuación hablaba de las alabanzas pertinentes y le anticipaba en privado que no tenía que comparecer como imputado en el juicio sobre la utilización de los fondos reservados en la guerra sucia contra ETA. Lo cierto, amigos, que tenemos en todo esto, los compañeros de EDATV han hablado con Conde Pumpido sobre este tema y esto es lo que ha dicho. Resulta que es que, nos cuentan que usted, o quería saber mejor dicho, si usted niega haber recibido una carta en la que le amenazaba el fiscal Mena por aceptar un soborno del PSOE de González en el 96. ¿Hola? Señor Cándido. Sí, 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 lo estoy oyendo, sí. No, yo no he recibido ninguna carta. Es una teoría, todo eso es una especie de mito o de leyenda urbana que surge, que circula en unos ámbitos subyacentes. El señor Mena era un fiscal de Barcelona que actuó con la máxima dignidad en todo momento y, desde luego, yo con él solamente he tenido una relación profesional y nunca he recibido ninguna carta en relación con ese tema. Venga, pues muchísimas gracias. Claro, pero consta en un expediente judicial, ¿no? Pues es lo que dice el actual presidente del Tribunal Constitucional que nunca había hecho esa carta, que no había mandado esa carta. Lo cierto es que, según han presentado, la carta sería esta, el señor Gómez Pupido. Es una carta que ahí la tienen ustedes y yo se la voy a leer. Es una carta que forma parte también del famoso expediente de Royuela y dice lo siguiente. Excelentísimo señor, es una carta al señor Felipe González Márquez. Sirvan estas líneas para mostrarle por todo mi inconstitucional amistad hacia su persona y, sobre todo, agradecerle su labor que ha realizado en beneficio de nuestro país. Y, en segundo, para avanzarle que no debería usted compadecer en calidad de imputado en el juicio que se celebrará en la Sala Segunda del Tribunal Supremo a la que pertenezco desde el 8 de febrero de 1995. Estoy de acuerdo con la oferta que me pasó, su contacto, pero tendrá que hacerla extensiva a otros dos miembros de los 10 que alcodaran el próximo 4 de noviembre que no se le cite en calidad de testigo en el juicio a celebrar contra su exministro y exjefe de Servicios de Seguridad del Estado, José Barrio Nuevo y Rafael Vera. No correrán la misma suerte lo mencionado Barrio Nuevo y Vera y demás encausados quienes para que usted pueda eludir su comparecencia como imputado deberán de acuerdo con los pactados ser condenados apenas ejemplarizantes. O sea, que habrá de multiplicar por tres la cantidad acordada para mi persona pues seremos tres y no uno los magistrados que con vuestro voto inclinaremos definitivamente la balanza a su favor. Sabe dónde tiene que depositar la cantidad acordada y recuerde que ha de multiplicarla por tres. Yo personalmente me encargaré de hacérsela llegar a otros dos magistrados. Es una carta, amigos, esta, la que describe Conde Pumpido a Felipe González. ¿Vale? El señor Gope Pumpido dice que esa carta es falsa y que, pues lógicamente, es una carta que no tendría valor pero es una carta que forma parte de un procedimiento judicial y a esa carta pues lógicamente el Consejo General de Poder Judicial pues ha respondido. A ver si me ponen unas colas los compañeros y lo voy a leer. Dice, finalmente, el Consejo General de Poder Judicial ha decidido incoar diligencias informativas y archivar la presente diligencia informativa y no incoar expediente disciplinario. Dice, el Consejo fundamenta su decisión en que los hechos que se denuncian trascienden lo disciplinario pues imputan a determinado miembro de la carrera judicial una actuación abiertamente delictiva siendo que la responsabilidad penal de los jueces y magistrados con ocasión del ejercicio de su potestad jurisdiccional no corresponde declararla al Consejo General del Poder Judicial sino a los diferentes órganos jurisdiccionales que, según los casos, tienen atribuida esta competencia de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6 barra 1985. Además, añade, el Consejo General del Poder Judicial que, aun cuando se defendiera lo contrario, la hipotética falta que se quisiera imputar se encontraría prescrita a la vista de cuando se dice que ocurrieron los hechos que se narran. Ténganse en cuenta que conforme al artículo 416.2 de la Ley Orgánica 6 barra 1985 la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados prescriben en todo caso a los dos años desde que se cometiera la falta por lo que el análisis de la responsabilidad que nos ocupa en el presente ámbito se ha circunscribido o ya ha prescrito. Amigos, increíble, increíble, increíble lo que estamos viviendo porque lo que dice el Consejo General del Poder Judicial que aunque esta carta fuera verdad pues los hechos ya han prescrito y que no podría ser juzgado el señor Conde Pumpido lo cierto es que es una carta gravísima si esto ha sido verdad que lógicamente como dice hay que ponerlo todo en cuarentena según el Consejo General del Poder Judicial no ha visto falta pero si la hubiera ya habría prescrito por lo tanto estaría suelto el señor Conde Pumpido estaríamos hablando de que miembros del Tribunal Supremo pues habrían sido sobornados para evitar que un expresidente del gobierno pues hubiera declarado como imputado en el caso no legal un escándalo en todo caso si ha estado este señor pues relacionado con esto creo que hay muchísimos candidatos para ser el presidente del Tribunal Constitucional para para ocupar este puesto que en ningún lado pues ha estado manchado por esto por estas circunstancias es verdad que no ha habido ningún tribunal que le haya condenado y el señor que han ido conde Pumpido es inocente hasta que se diga lo contrario pero lo cierto es que le deja bastante manchado en todo en todo este caso pero claro como estamos a donde estamos y Pedro Sánchez quiere a cualquiera en este caso quiere a un comisario político pues puede pasar en este país cualquier cosa voy a continuar voy a continuar vamos a conectar en breve con nuestra compañera Teresa Gómez que nos está nos está esperando y voy a continuar con el siguiente con el siguiente con el siguiente vídeo dice tsunami en Moncloa el mazazo de Europa atención a Sánchez la reforma de malversación pone en peligro a los fondos europeos vamos a ver el siguiente vídeo amigos porque es algo escalofriante porque la reforma de la malversación que ha hecho Pedro Sánchez y sus compinches Europa pone en cuestión de que los fondos europeos pues lógicamente no se estén gastando con todas las garantías cuando sepa Europa que en los casos de los seres muchos fondos europeos fueron robados y encima ahora Pedro Sánchez a todos esos que roban cogen y lo va a perdonar y va a hacer que prácticamente no tenga pena pues lógicamente los europeos que no son tontos ponen el grito en el cielo pero si esto si Europa se tomara las cosas en serio pues lógicamente revisaría esos fondos europeos y miraría que la reforma de malversación pues pone pues abre las puertas del castillo para que los corruptos pues tomen el castillo y tomen los tesoros públicos vamos a ver el siguiente vídeo la comisión europea está analizando la reforma del código penal en España para evaluar si los cambios que afectan al delito de malversación se alejan de las reglas de la unión europea en especial en lo que a la protección de los fondos europeos se refiere según ha informado este miércoles el comisario de justicia Didier Reinders en el pleno del parlamento europeo sobre la situación del estado de derecho en España La reforma del código penal ha sido aprobada en el parlamento esta reforma introducía cambios a varios crimes incluyendo el crimen de embajamiento la comisión está analizando estas nuevas provisiones para verificar la comprensión de esta reforma con la ley de la ley notably sobre la protección de los intereses financieros Reinders además se ha referido al acuerdo para renovar el tribunal constitucional para considerar que los cuatro nuevos nombramientos son importantes en tanto que estaban pendientes desde el pasado junio y porque el buen funcionamiento de los órganos constitucionales es un elemento esencial del estado de derecho el responsable comunitario de justicia ha aprovechado su intervención para reiterar la urgencia con la que el ejecutivo comunitario observa el bloqueo en el consejo general del poder judicial y para el que pide que se proceda a su renovación con carácter de urgencia e inmediatamente después se inicie el proceso de reforma del sistema de elección de sus vocales para adaptarlo a los estándares europeos pues hombre yo creo que esto puede ser un auténtico mazazo para Pedro Sánchez creo que Europa se tiene que empezar ya a tomar en serio lo de este señor porque lógicamente está está poniendo digamos el dinero dinero de todos los europeos pues está poniendo en serio peligro y sobre todo si esos corruptos políticos corruptos lo roban pues con esa reforma de la malversación pues deja las penas en algo irrisorio tenemos al otro lado de de Sky a Teresa Teresa Gómez buenas noches Teresa ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches Teresa ¿cómo ves? imagínate que Europa pues empieza a mirar lo de los fondos europeos y le llama la atención a Sánchez que se lo tenía que llamar tras esa reforma de la malversación Sí Europa se ha interesado por el delito de malversación porque es por el delito que tiene competencia ¿no? para investigarlo aquí en España de hecho tenemos la Fiscalía Europea es competente para investigar este delito y tenemos incluso a un miembro a un exministro de Pedro Sánchez investigado por la Fiscalía Europea por el mal uso de los fondos europeos que es en el caso de Salvador Illa está siendo investigado en la Fiscalía Europea y el delito por el que se investiga es la malversación y por lo tanto con esta nueva reforma lo que pretende la Fiscalía es que si en un futuro se condena a un malversador que ha utilizado fondos europeos pese a que la competencia sería de Europa ¿cómo podría afectarle pues esto con respecto al dinero que Europa concede a España? Teresa aparte estamos hablando de Salvador Illa pero claro son los fondos europeos que están llegando en grandes cantidades son también la constante compra de deuda pública que al final también es dinero de Europa pero también es el dinero de todos los españoles ¿no? Es que claro esto que rebaje de esta forma tan sustancial el delito de malversación para que unos delincuentes se puedan presentar en las elecciones y sobre todo para hacer los apaños que hace Pedro Sánchez yo creo que esto es algo que no se había visto en España en su historia pero yo creo que la historia de las democracias de toda Europa ¿no? Así es la reforma del delito de malversación por supuesto los primeros damnificados somos los españoles que es a quienes nos afecta ¿no? ¿Por qué por ejemplo Europa no se pronuncia sobre el delito de exedición? Bueno pues porque Europa por ejemplo no tiene competencia para investigar en España un delito de exedición cosa que es otra de las de las reformas de Sánchez el derogar este delito que también afecta a los españoles ¿no? Y en el caso de la malversación Europa sí que se pronuncia y sí que pretende investigarlo porque en última instancia afecta a la propia comunidad europea y de esta manera se podría llegar a castigar al gobierno al gobierno de España pues con medidas como dejar de dejando de transferir fondos desde Europa a España Teresa vamos a cambiar de tema pero seguimos en casos de corrupción porque si algo puede presumir el Partido Socialista es de corrupción y de ser el partido más correcto de toda Europa sobre todo el Partido Socialista Obrero Español los europeos también le siguen a la zaga pero yo creo que este se lo lleva y quiero que me comenten la siguiente noticia dice la UCO ya acusa a la cúpula de Pedro Sánchez por concesiones minorarias en el caso azul cuéntanos exactamente cómo está ahora mismo la situación de este caso de corrupción que mancha a la comunidad valenciana que está convirtiéndola prácticamente en el paraíso de la corrupción y que bueno muy pocos medios de comunicación están informando de esto que se aplica directamente a Chimopus ha habido incluso vínculos con el señor Ávalos la señora Narbona y sobre todo la forma que indican todas las noticias de que el señor Chimopus pues que ha ganado esas elecciones de alguna forma dopado que era lo que tanto criticaba a los socialistas ¿no? Así es el caso azul y el caso Aquamed que están muy ligados y de hecho Carlos Cuesta es quien ha desvelado este informe de la UCO ¿no? Lo que dice es que una parte de ese dinero público de empresas públicas como es en el caso de Aquamed iban destinados a financiar las campañas electorales por una parte Chimopus está salpicado porque una parte de su campaña también se financió con este dinero público pero también en el caso de Aquamed que la trama azul y Aquamed como bien digo están muy relacionadas en el caso de Aquamed cuando Narbona estaba al frente del ministerio del que dependía Aquamed también infló contratos de alrededor de 2.500 millones según informa la UCO a una empresa que luego daría una mordida a miembros del Partido Socialista entre ellos por ejemplo está el tesorero del Partido Socialista cosa que por ejemplo cuando ha ocurrido con el Partido Popular lo hemos podido ver en todos los medios de comunicación bueno pues el Partido Socialista también tiene un Bárcenas ¿no? y en este caso se le entregaban mordidas que finalmente iban a parar a las arcas del partido para financiar la campaña electoral durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero este caso en el caso de Aquamed a mí me sorprende mucho porque bueno es un caso que afecta tanto al Partido Popular como al Partido Socialista pero la parte que afecta al Partido Popular se está investigando en el juzgado de la instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sin embargo la parte que afecta al Partido Socialista han decidido derivarla a un juzgado de instrucción normal y corriente de Valencia ¿no? esto entre los juristas llama mucha atención porque ante unos mismos hechos resulta que la competencia cuando un partido roba corresponde a la Audiencia Nacional y por lo tanto la causa es más mediática pero cuando afecta al Partido Socialista intentan suavizar el tema llevándolo a un juzgado de instrucción cualquiera pues Teresa lo cierto que es increíble también que con todo digamos todas estas noticias que bueno acabarían con cualquier partido político si no fuera de izquierdas pues esté todo muy centrado en el tema de Castilla y León y las peleas entre el Partido Popular y Vox ¿no? Es sorprendente porque la UCO lo que ha revelado en este último informe es que la máxima representante actualmente del Partido Socialista Nacional Narbona está salpicada por esta trama de corrupción sin embargo ha habido un silencio mediático que es escalofriante porque no lo hemos visto en ningún medio de comunicación en cambio seguimos viendo como hablan de los trajes de camps hablan de Zaplana hablan de Luis Bárcena que en el caso de Luis Bárcena ya está más que condenado e incluso ya ha cumplido gran parte de su de su condena siguen hablando de esto y en cambio no hablan de que la 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 guardia civil acaba de apuntar a la máxima representante ahora mismo del Partido Socialista en España como una persona que adjudicó contratos inflados a una empresa que está siendo investigada también por supuesto en el caso Azud y también en el caso Aquame para luego de pillar dinero al Partido Socialista para la campaña electoral cosa que en última instancia el Partido Socialista también podría ser investigado por financiación irregular de su campaña electoral Pues Teresa muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y recordar a todo el mundo amigos no se olviden de leer a Teresa todos los días en OK Diario porque sus clónicas son excelentes muchísimas gracias Teresa muchísimas gracias y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque bueno tenemos que ver lo que ha pasado en Castilla y León y sobre todo estas noticias que son muy preocupantes dice la siguiente noticia el PSOE abre la puerta al PP para gobernar Castilla y León en solitario y romper con voz atención que esto es preocupante porque lógicamente el PSOE está lanzando toda su ponzoña para romper un pacto vos PP y sobre todo poder tener un gobierno alternativo al señor Sánchez pero mira lo que dice esta otra dice Pedro Sánchez amenaza con aplicar el 115 perdón el 155 de la constitución contra Castilla y León por defender la vida mientras da alas a los separatistas y quiero leer este Twitter que dice lo siguiente dice urgente Irene Montero ha pedido al gobierno de España que disuelva voz dice son un peligro para la democracia esto es lo que decía el puntual 24 horas tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta buenas noches Carlos ¿cómo estás? Muy bien ¿qué tal vosotros? Carlos ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en la derecha que es incapaz en el momento que el Partido Socialista o los partidos comunistas independentistas le dan un soplido mediático se tambalea para un lado para otro y parece que se va a caer ¿qué es lo que les pasa? Bueno yo espero espero que eso no ocurra yo tengo la sensación de que al final y tengo la esperanza de que al final acaben dándose cuenta de que los dos partidos son necesarios y es necesario que los dos se entiendan porque cada uno está cubriendo en estos momentos un juego ideológico distinto y que no se puede repetir lo que vivimos el 28A del año 19 que de hecho hubo que repetir opciones pero fueron de los peores resultados el peor de toda la historia del Partido Popular y un mal resultado para Vox y precisamente se produjo por ese enfrentamiento entre las dos formaciones o sea yo creo que tienen que dejarse de caer en determinadas cuestiones que evidentemente son trampas de la izquierda el uno ha sacado una propuesta desde mi punto de vista no se anunció por parte de Vox como se tenía que anunciar anúncialo como derechos no lo anuncias como una obligación una imperatividad de los médicos evidentemente España está como está después de tantos años de intoxicación y de tantos años de desconfiguración de lo que era una forma de entender los derechos fundamentales bueno pues pues no des alas precisamente algo que sabes que va a ser utilizado como una especie de bomba incendiaria para que tengas un enfrentamiento con el PP a partir de ahí se emprende un fuego cruzado y acaba la cosa como ha acabado yo tengo la sensación por las declaraciones de los dos líderes de Santiago Abascal y de Alberto Núñez de que evidentemente se cortará ese enfrentamiento que no va a tener repercusión que no va a tener un daño estructural ni en Castilla y León ni en las relaciones entre los dos de cara a una posible gobernabilidad pero evidentemente como tú dices Jesús Ángel lo que no puede ser es que hayamos estado una semana en la cual hemos pasado de 170 a 180 escarcelaciones 18 llevamos ya y el resto hasta sumar prácticamente esos 200 casos directamente rebajas de pena para abusadores y violadores y que mientras que está ocurriendo eso que simplemente por ponerlo en relieve y por ponerlo en contexto la eliminación de la doctrina Parot puso en la calle a 77 personas a 77 tarras violadores etcétera y produjo ya un escándalo brutal pues imaginémonos ahora eso hasta llegar a la cifra de 200 en la que estamos repito 18 escarcelaciones y el resto rebajas de penas hasta sumar esos 200 casos y en vez de estar hablando de eso en vez de estar hablando de que hay unos golpistas que mandan el gobierno de España en vez de estar hablando de las más de 30 escarcelaciones adicionales a esos 200 casos de rebajas de pena y me refiero a la de los setarras que están saliendo a la calle en vez de estar hablando de la eliminación de sedición en vez de estar hablando del caso Azuz en vez de estar hablando del caso que conecta con la corrupción que ya está en la audiencia nacional por el tema Cuamed en vez de estar hablando de todo eso y de la rebaja de penas por malversación estamos hablando de una medida porque es que ha conseguido el Partido Socialista provocar un enfrentamiento dentro de la derecha con esa medida quizás de verdad a ver si nos centramos todos que aquí el objetivo es liberarnos del comunismo efectivamente Carlos en vez de estar hablando de la noticia que a continuación te voy a leer dice el plan del PSOE colar el referéndum como consulta por medio de un estatuto catalán ampliado y bendecido por Pompido en vez de estar hablando de esto que acabas de publicar porque se hablan de estas cosas pero coméntanos exactamente ya que estamos diciendo que hay que hablar de las cosas serias coméntanos en qué consistiría ese plan del PSOE para colarnos ese referéndum por la puerta de atrás del estatuto y por la puerta de atrás del Tribunal Constitucional mira por explicarlo desde el inicio en el ya muy polémico nuevo estatuto que se le llamó así aunque ya tiene años fue aprobado en 2006 en el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña se metió un artículo en concreto que iba sobre la posibilidad de Cataluña de hacer consultas ese artículo produjo ya un muy tenso debate en el Tribunal Constitucional y de hecho tuvo que ser matizado retocado etcétera al final se le introdujo una coletilla y se dijo que podían convocar consultas siempre y cuando no fuesen sobre asuntos decisivos importantes constitucionales etcétera por supuestísimo ni por lo más remoto sobre la configuración o la unidad de España y que siempre tendría que ser con respeto de las competencias exclusivas que la propia Constitución regula para el Estado bueno lo que pretenden hacer es deformar ese artículo vía interpretación o en caso de que vía interpretación no consigan convencer a los magistrados vía reforma parcial del Estatuto de Autonomía de Cataluña de forma que le confieran una mayor capacidad si esa mayor capacidad vía interpretación o vía nueva regulación es aceptada por un Tribunal Constitucional que ya está controlado por un pido ya está controlado por una izquierda y ya tiene una vía de influencia brutal del separatismo en el momento en el que consigan darle lo que haya esa norma sería la propia generalidad la propia generalidad catalana la que decidiese cuándo convocarlo ya no necesitaría el permiso del gobierno español o el permiso del Congreso español no, no porque ya tendría el instrumento legal para realizar eso que ellos llaman consulta y que es un referéndum repetido el del 1 de octubre con la diferencia de que ya no habría oposición llegaríamos al absurdo de que con esa capacidad la propia generalidad catalana podría convocar ese referéndum incluso mandando feijo y como habría pasado a ser considerado como interpretación correcta de la constitución incluso podrían hacer el referéndum tranquilamente porque sería legal efectivamente porque habría sido ya bendecido como la interpretación correcta de la constitución claro ni que decir tiene que si te lo puede hacer Cataluña te lo puede hacer el País Vasco si te lo puede hacer el País Vasco lo pueden hacer por ejemplo para reactivar pero Carlos ¿podrían aplicar el 155? no no porque la interpretación correcta de la constitución estaría afirmando que eso no viola la constitución y el 155 solamente lo puede realizar cuando es una violación de la constitución ese es el plan ese es el plan o sea que estamos directamente vendidos porque básicamente el señor Pumpido ha llegado al tribunal constitucional precisamente para hacer toda esta historia nosotros en Libertad Digital desde el día uno dijimos que se había fraguado desde el momento en que cogió la mayoría a la izquierda dijimos que se había fraguado el golpe separatista por ahí hubo periódicos incluso de la derecha que decían que no y nosotros mantuvimos y dijimos que sí con Balaguer o con Pumpido es obvio porque ya tienen la mayoría y de hecho mantuvimos la versión y dijimos de hecho va a salir Pumpido porque esta historia de que va a salir Balaguer ha sido un señuelo aparte que por Dios por amor de Dios que alguien se vea y escuche las declaraciones de Balaguer que es que era marxista pero independientemente de eso es que me da lo mismo el plan siempre ha sido la toma de la mayoría del tribunal constitucional poner a la cabeza a Conde Pumpido y como dijo él en unas declaraciones que se le escaparon a él porque al final esta gente está tan tan crecida tan llena de soberbia tan convencida de que pueda hacer lo que quiera que el propio Conde Pumpido dijo antes de su nombramiento a mí me eligieron como fiscal general para solucionar esa fue la expresión que utilizó el problema vasco y lo solucioné y ahora se me va a elegir como presidente del tribunal constitucional para solucionar repito el problema catalán o sea lo que él llama el problema vasco es nada más y nada menos que a la existencia de una banda terrorista y asesina y lo que él llama el problema catalán es a la existencia de determinadas personas en las cúpulas de los partidos separatistas que son golpistas hombre llamarle a ese problema es gracioso pero que un presidente del tribunal constitucional que tiene que ser el garante de los derechos fundamentales te diga que él va a solucionarlo pero como que solucionarlo que yo sepa a los golpistas de los sotarros lo que se les hace es meterlos en prisión cuál es la solución es increíble Carlos Carlos muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo te vemos mañana con un super programa y hablando de esa gran manifestación que ha llenado las calles de Madrid no lo dudes un abrazo muy fuerte un fuerte abrazo y amigo vamos a continuar porque hablaba Carlos Cuesta de que están señalando la calle de violadores y de acosadores sexuales y de la peor carroña que hay en la sociedad pero ustedes saben quién son las culpables de todo esto mírenlo vamos a poner la foto ahí las tenemos miren esta cuadrilla esta cuadrilla que nos cuesta en sueldos casi 600.000 euros al año a todos los españoles una que cobra 90.000 otra 65.000 otra 75.000 otra casi 120.000 otra 123.000 75.000 y además miren cómo están está mezclada la amante con la mujer de Paula Iglesias la que atacaba a los policías la velarra esta que vamos hace unas leyes bueno increíbles y cómo no el conejito de Duracell la señora Irene Montero que es la culpable principal junto a Pedro Sánchez de que nuestras calles estén llenas de violadores de violadores gracias a quién a la señora Montero y al señor Pedro Sánchez y vamos a continuar hablando del señor Pedro Sánchez porque el ridículo es espantoso lo de este hombre es que señores es que no tiene sentido del ridículo se acuerdan que venía de Davos que estaba con las élites globalistas y se fue directamente a Coslada a un pueblo de Madrid que se llama Coslada que por cierto es un pueblo muy agradable donde tengo muchos amigos y amigos fíjense vamos a ver el vídeo el vídeo ahí lo tenemos ahí tenemos a Pedro Sánchez y ahí se juntó pues una de las personas que se ha podido identificar en el vídeo que ha difundido el presidente de gobierno en redes sociales es Joaquín López Galán miembro de la Secretaría de Acción Electoral del PSOE de Coslada quien además fue concejal de urbanismo entre los años 99 y 2003 y es padre de Iván López Marina actual concejal de educación y deportes también aparece en el vídeo José Ventura Sousa secretario de administración del PSOE de Coslada y padre de José Sousa actual segundo teniente de alcalde y concejal de política territorial del ayuntamiento también ha jugado a la petanca con Sánchez Juan Santos secretario de política municipal de los socialistas de Coslada y candidato del PSOE al consistorio hace décadas además también está militante del PSOE de la localidad Antonio Vicente bueno ustedes han visto en el vídeo que le dice uno directamente enhorabuena por su papel en el foro de Davos campeón enhorabuena por ese inglés le dice efusivamente López Galán antes de que el inquilino del palacio de la Moncloa se disculpe por llegar a las 2 y cuarto de la tarde y les agradece jugar a la petanca ahí le tenemos ahí le tenemos al señor Sánchez amigos que más quieren ustedes que más quieren ustedes o sea ustedes se creen que unos pensionistas van a estar hasta las 3 de la tarde ahí jugando a la petanca es que es un insulto sórdido y todo para meternos la morcilla de que ha subido las pensiones a ver que el dinero de las pensiones Sánchez no es que se lo des tú primero se lo ha ganado a los pensionistas segundo el dinero de las pensiones la mayor parte sabe de los impuestos de los españoles pero en todo esto ya lo hemos dicho antes con la subida de los precios con la subida de los precios tú has devaluado las pensiones las has devaluado más que ningún gobierno de la democracia entonces no vayas aquí a presumir con 4 militantes haciendo este teatrillo barato que nadie se lo cree eso sí habrá alguno que se lo creera y se crean que estos serían personas normales y corrientes que estaban ahí jugando a la petanca y llega Pedro Sánchez y le tratarán y dice no Pedro si estuvieran los pensionistas jugando a las a la petanca tuvieran todo sirvado y tuvieran dicho que de fuera de la Moncloa como lo han dicho miles y miles de españoles en las calles de Madrid y amigos pues la verdad que vamos a irnos a publicidad pero previamente vamos a hablar del Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas un lugar mágico en la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa va a estar aquí el señor Pablo Victoria atención vamos a hablar de qué le pasó a la señora a la señora Monasterio qué le pasó en ese programa de radio con nuestro querido Federico Jiménez Tanto por cierto darle las gracias por haber dicho esas palabras tan bonitas sobre cuando éramos Invencibles 2 y también estará aquí José Antonio Vera junto el señor Centeno para hablar del foro de Davos y quién está detrás de ese foro y por cierto está la Agenda 2030 fracasando lo vamos a ver todo después de la publicidad de la publicidad por cierto de la publicidad